Bienvenidos hermanos al canto del católico. En esta ocasión les traigo las antífonas de entrada y comunión para el onceavo domingo del tiempo ordinario. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su like, compartirlo con más gente y sobre todo ver el video completo. Iniciamos. ¡Gracias! 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 El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Oye Señor, mi voz y mis clamores, ven en mi ayuda No me rechaces, ni me abandones, Dios salvador mío Una sola cosa he pedido, y es lo único que busco Habitar en la casa del Señor, todos los días de mi vida El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré Una sola cosa he pedido, y es lo único que busco Habitar en la casa del Señor Todos los días de mi vida El Señor es la defensa de mi vida Quien me hará temblar Una sola cosa he pedido, y es lo único que busco Habitar en la casa del Señor, todos los días de mi vida Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla Una sola cosa he pedido, una sola cosa he pedido, y es lo único que busco Habitar en la casa del Señor, todos los días de mi vida Tu rostro de mi vida, tú rostro de mi vida Tu rostro buscaré, Señor, todo los días de mi vida Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro Una sola cosa he pedido Y es lo único que busco Habitar en la casa del Señor Todos los días de mi vida Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Una sola cosa he pedido Y es lo único que busco Habitar en la casa del Señor Todos los días de mi vida